Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo regamos nosotros cada vez. Ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a la persona de Jesucristo. Vamos a mirar a Cristo. Y en Cristo vamos a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿A qué ha venido Cristo a esta tierra? Es decir, ¿cuál es el propósito, el objetivo, la meta de Cristo? ¿Qué es lo que Él ha venido a hacer a esta tierra? Esa pregunta tan sencilla nos conduce a las mismas palabras de Él. Por ejemplo, Él dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esa es una descripción que Cristo hace de su propia misión. Rescatar lo que estaba perdido. Otra descripción que Él hace. El Hijo del Hombre no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Otra descripción que Él hace. He venido a reunir a las ovejas de la Casa de Israel. Y todavía vamos a dar una cuarta descripción. Usted procura ir tomando sus apuntes rápidamente, porque luego su tarea es ir buscando esas citas bíblicas. Entonces, le he dicho cuatro descripciones. Espero que usted las tenga ahí. La cuarta descripción es, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Todas estas palabras del Señor nos muestran el rostro compasivo de Dios, nos muestran el poder de su misericordia y nos muestran la recuperación del plan de Dios. Parecía que el plan de Dios estaba perdido, pero se puede recuperar. Y el plan de Dios se recupera a través de Jesucristo. Entonces, Cristo es el que restaura, el que recupera, el que levanta, el que reconstruye, el que salva. La obra de Dios y el plan de Dios han sido terriblemente deteriorados, manchados, fracturados, frustrados. Todas esas palabras sirven para describir. La obra de la creación ha sido frustrada. Viene Cristo y levanta, restaura, sana, reconstruye, salva. Cristo opera en la creación restaurando, dañando lo que estaba perdido. ¿Cómo podemos describir esta obra del Señor? ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como discípulos suyos? Ese es el propósito del día de hoy. ¿Cómo podemos describir la obra que Dios realiza a través de su Hijo Jesucristo? y luego, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué nos toca a nosotros en la medida en que somos discípulos suyos? ¿Cuál es nuestra parte? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir nuestro tema? Ya vemos qué es lo que vamos a hacer. Seguiremos las huellas de Cristo, vamos a ver lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace, en breves palabras, se describe como redención, restauración, reconstrucción, sanación. y luego, de mirar esa obra de Cristo, vamos a ver qué es lo que nos toca a nosotros. Esa es la, ese es el itinerario de este día. Bueno, ¿cómo obraba Cristo? Había una pedagogía, había un método, había un camino específico que él llevara. Lo primero que notamos es que Cristo no parece tener una estrategia única como para decir que la repite con todas las personas. Cristo sale al encuentro del ser humano y por consiguiente la historia de Cristo en nosotros empieza en el lugar donde él nos halló. Y así como son diversas las vidas humanas, así como son tan distintas las vidas humanas, así son distintos los caminos de la gracia. Nos damos cuenta que a unos los encontró pescando al borde del mar de Galilea. A otros los encontró como a Mateo en su mesa de cobro de los impuestos. A otro lo encontró en su tarea debajo de la higuera enseñando a otros como es el caso de Natanael. Cristo nos encuentra allí donde estamos y por eso también nuestras historias por ejemplo nuestras historias vocacionales son tan distintas. Alguien dirá me encontré con el Señor por una enfermedad otro dirá me encontré por un retiro espiritual otro dirá me encontré por un duelo en un paseo leyendo un libro por una película que vi la manera como Cristo nos encuentra es muy diversa hay todo tipo de situaciones pero en esa diversidad de situaciones hay una palabra que se repite y es la primera palabra que aquí nos interesa una palabra muy querida para el Papa Benedicto la palabra encuentro todo empieza con un encuentro los lugares de encuentro van a ser distintos las personas van a ser distintas las circunstancias variadísimas pero todo empieza siempre con un encuentro y ese encuentro esa es la primera fase es lo que alcanzan a ver las multitudes el evangelio según san marcos por ejemplo nos habla de una sesión de curaciones que realiza jesucristo en cafarnaún y dice marcos toda la población se reunió a la puerta de la casa llegaron todos los que padecían alguna dolencia enfermos posesos para muchas personas esa primera fase esa primera etapa es lo único que les queda encuentro pero luego nos damos cuenta de otra cosa hay personas que no tienen tanta prisa porque hay gente que tiene prisa parece va se cura de su enfermedad y sigue en su casa lo que hicieron fue solucionar un problema pero hay otros que tienen un poco más de tiempo o un poco más de hambre o un poco más de interés y ahí viene otra fase esa otra fase es una fase de instrucción así por ejemplo nos damos cuenta con motivo del milagro de la multiplicación de los panes nos damos cuenta que jesús dice ya llevan tres días conmigo ya esas no eran personas que tuvieran tanto afán han pasado de la primera fase que se llama encuentro a una segunda fase que podemos llamar instrucción en esa fase de instrucción ellos son discípulos entonces le podemos dar todavía un nombre más bíblico más adecuado a esa segunda fase la vamos a llamar una fase de disipulado la primera fase es encuentro la segunda fase es disipulado la fase de disipulado en la fase de disipulado la gente escucha a cristo él les enseña podemos decir que cristo en la primera fase es como el médico vamos a llamarlo sanador cristo es el que sana en la segunda fase cristo es el maestro es el rabí como lo llamaban acuérdate la frase que dice maría magdalena en el pasaje de la resurrección rabuní dice ella que quiere decir mi maestro ella claramente se consideraba discípula entonces en la primera fase jesucristo es el médico jesucristo el sanador en la segunda fase cristo es el instructor el maestro pero luego viene una tercera fase esa tercera fase está claramente marcada en el evangelio de juan así como el padre me envió a mí yo los envío a ustedes entonces encuentro primera fase disipulado segunda fase envío tercera fase podemos darle otro nombre también misión el verbo mitere que se escribe con doble t en latín el verbo mitere quiere decir precisamente enviar mito mitis mitere misio misusum ese verbo latino quiere decir enviar entonces por una parte nos damos cuenta que cristo no obra con un plan único lo que a veces llamamos una camisa de fuerza cristo no se repite cada persona y cada historia es única y cada persona puede sentirse auténticamente amada en su singularidad realmente cada uno de nosotros puede decir lo que dijo san pablo él me amó y se entregó por mí el amor de jesucristo y la obra de cristo son absolutamente únicas pero en medio de esa singularidad de su amor por cada uno de nosotros ya nos damos cuenta que se pueden distinguir estas tres grandes fases el encuentro el discipulado y la misión cristo es el médico cristo es el maestro cristo es el señor maestro médico y señor bueno si las digo en orden médico porque se empieza por ahí médico maestro y señor antes de seguir adelante vamos a darnos cuenta de dos cosas muy importantes que yo creo que son las que más vamos a necesitar para que esta jornada de verdadero fruto primero tenemos que darnos cuenta que ese es también el proceso que cristo está llevando con nosotros o sea uno no puede estudiar este tema como una cosa que se queda afuera este tema solo se estudia bien si uno se involucra si uno se mete en la historia es decir yo soy parte de esta historia o dicho de otra manera cristo sigue haciendo esto mismo con cada uno de nosotros lo cual significa que si estas etapas las vamos viviendo en orden seguramente el propósito de cristo se va a realizar en nosotros si estas etapas se viven de una manera incompleta o se viven en desorden seguramente el propósito de cristo se va a quedar incompleto en nosotros esa afirmación es muy importante porque la vida religiosa que es por supuesto una realidad que nos une a todos los que estamos aquí la vida religiosa tiene dispuestas unas etapas usualmente se habla de un postulantado noviciado votos temporales o juniorado profesión perpetua y así sucesivamente hasta dejar bien enterrada la hermana entonces hay todo un propósito en la vida religiosa que va poco a poco poco a poco esa pedagogía de la vida religiosa la podemos llamar una pedagogía exterior la pedagogía exterior que es es la disposición de las etapas de formación y maduración en la vida religiosa eso se llama pedagogía exterior porque la llamamos exterior porque es visible es pública todo el mundo se da cuenta por ejemplo si yo veo que hay una hermana que tiene su velo oscuro yo ya ni sé con estas gafas pero parece que es como negro ¿es negro? y veo otra hermana que tiene un velo blanco entonces yo que presumo presumo que están en etapas distintas entonces yo presumo que la que tiene velo negro todavía no se ha purificado y la la de velo blanco ya está pura me equivoqué por lo que veo entonces el velo blanco ¿qué indica? no viciado no viciado entonces fíjate es algo público ¿no? es algo público por eso lo llamamos una pedagogía exterior las etapas que con su sabiduría la congregación tiene etapas que la iglesia ha aprobado por eso tenemos unas constituciones que son aprobadas y tenemos a veces reglamentos estatutos todos esos papeles esos papeles no sobran esos papeles no son un adorno esos papeles determinan la sabiduría de la iglesia para la pedagogía exterior pero hay otra pedagogía que ya ustedes se imaginarán como la vamos a llamar la pedagogía interior es decir es decir el proceso formativo que está sucediendo dentro de ti idealmente estas dos pedagogías van juntas y van en un mismo ritmo la pedagogía exterior y la pedagogía interior de manera que cuando yo soy postulante he de vivir lo propio del postulantado cuando llega el momento del no viciado entonces se supone que estoy en otra etapa y se supone que vivo los objetivos propios del no viciado las palabras que utilizamos son muy bonitas postular que es que es una postulación una postulación es una petición formal que se hace entonces una persona que hace su postulantado está pidiendo está diciendo aquí estoy por favor me reciben me hacen el favor me reciben ese es una postulante está diciendo por favor luego tenemos el no viciado y que es lo propio del no viciado no vicia que significa nueva la que es nueva en la congregación y está aprendiendo el modo de ser de la congregación típicamente seguimos después con el juniorado junior en latín quiere decir el que es más joven el que es joven y ese que es joven ese que está empezando se supone que está adquiriendo la experiencia para poder avanzar luego viene una profesión la profesión que es que significa profesión es una declaración solemne profesar es de la misma raíz de confesar y lo que indica es que que la persona da un testimonio solemne porque ya se puede comprometer hace una profesión perpetua así que idealmente la parte exterior de estas etapas tendría que ir unida a la parte interior y a lo largo de estas etapas de pedagogía exterior e interior se supone que el religioso la religiosa esto vale en realidad también para los laicos está viviendo un proceso que tiene tres fases como eran encuentro disipulado y misión entonces se supone que a lo largo de las etapas de la vida religiosa yo voy viviendo encuentro luego disipulado y luego misión eso es lo que tendría que ir sucediendo y todos estaríamos felices todos estaríamos felices pero a veces no sucede así porque a veces nosotros pasamos a otras etapas y vamos avanzando etapas y siguen las etapas de la pedagogía exterior pero por dentro hay cosas que están pendientes hay cosas que se han quedado atascadas cuáles son las palabras que hemos asociado con estas tres etapas la primera palabra que luego la vamos a explicar un poquito más con unos ejemplos bíblicos me parece que es la parte más bonita de esta charla todos estos ejemplos bíblicos que vamos a ver en unos minutos la primera etapa la podemos resumir en la palabra sanación en ese encuentro podemos hablar de sanación sanar sanar muchas cosas muchas cosas sanación en la segunda etapa que es la del discipulado vamos a encontrar otra palabra que es la palabra enseñanza y en la tercera etapa vamos a encontrar otra palabra que es compromiso es el momento en el que usted se implica totalmente usted se entrega totalmente entonces las tres fases de Cristo son encuentro discipulado y misión y lo que se supone que uno debe vivir es sanación enseñanza y compromiso pero vamos a cambiar la palabra enseñanza y vamos a poner esa otra palabra que es instrucción porque enseñanza no es que yo voy a enseñar sino es que me van a enseñar a mí entonces podemos hacer usted puede hacer un cuadro muy bonito cuadro muy bonito incluso se puede hacer una especie de afiche cartelera alguna cosa donde aparezcan esas tres palabras donde las tres palabras de Cristo encuentro discipulado misión los objetivos respectivos sanación instrucción compromiso pero ahora viene un punto aquí es donde la cosa se complica que sucede si la parte de sanación no se completó no se vivió del todo que pasa ahí ahí está el tema es decir que la pedagogía exterior siguió su ritmo a mí me dieron votos temporales renové mis votos temporales es verdad que en un momento dado me dieron un dulce un poco raro que se llama dulce de mora entonces pero yo seguí renovando entonces ahí va la hermana renovando sus votos y vuelve y renueva votos y sigue y va avanzando y hace votos perpetuos y después de que hace votos perpetuos sigue avanzando la hermana pero hay cosas que quedaron pendientes hay tareas que no se realizaron y entonces que pasa en un caso de esos vamos a utilizar esta palabra disonancia disonancia que significa esa palabra disonancia está indicando dos sonidos que se dan al mismo tiempo pero que sin embargo no están afinados esa es la disonancia como dos personas que pretendieran cantar juntas pero resulta que una canta las mañanitas y la otra canta sigo siendo el rey eso no funciona hay una disonancia no es agradable al oído no están cantando lo mismo no funciona eso es lo que nos pasa a nosotros y todavía es más grave más grave que el caso del religioso es el caso del sacerdote porque la disonancia sacerdotal produce muchísimo ruido y es terriblemente desagradable hace daño la disonancia sacerdotal sucede cuando la persona ha recibido el don del sacerdocio y el encargo de ser imagen de Cristo buen pastor y sin embargo es una persona que tiene todavía etapas por vivir es una persona que no está en consonancia que es lo contrario de la disonancia es la consonancia entonces que pasa si yo soy sacerdote y tengo las fotos de mi ordenación el obispo que me pone las manos lágrimas emocionadas de mi mamita foto con toda la familia primera misa en mi parroquia todo lo exterior está muy bien pero adentro como se están viviendo las etapas las etapas nuestras son sanación instrucción y compromiso y compromiso que pasa si mi instrucción se quedó corta se quedó coja que pasa si mi formación teológica se quedó corta tengo una mala formación filosófica tengo una mala incompleta o torcida formación teológica que voy a producir yo voy a producir disonancia entonces ahí encontramos vidas sacerdotales que tienen disonancia y la persona escucha participa en la misa comulga pero no se siente bien con ese sacerdote sus homilías son raras parece que quiere llevarnos no sé a qué no sé qué es lo que quiere es muy confuso vive quejándose que está sucediendo en ese caso hay una una que esa es una situación que tenemos en el caso de los sacerdotes pero es también el caso que sucede en la vida religiosa la disonancia en la vida religiosa se expresa cuando a veces nos decepcionamos nos desilusionamos de nosotros mismos o de otras personas como es posible nos preguntamos como es posible que esta hermana después de tantos años todavía sigue teniendo un resentimiento ahí contra otra hermana porque cuando éramos postulantes ella siempre se acababa el agua caliente fueron meses muy duros agua fría una y otra y otra y otra vez duro ese postulantado fue el siglo pasado y sin embargo esta hermana no ha logrado superar eso que tiene esa hermana tiene una disonancia porque se supone que es servidora de jesucristo imagen de la iglesia novia y esposa del cordero hija de dios testigo del reino de dios que llega pero a mi que no me sienten con esa allá ella aquí yo así estamos bien eso se llama una terrible disonancia por eso es muy importante vivir estas etapas completas y corresponde fundamentalmente a los maestros y a los superiores en la vida religiosa procurar con lo mejor de sus fuerzas y los dones que les del espíritu santo procurar que que la pedagogía exterior corresponda a la pedagogía interior eso que quiere decir que el superior el maestro debe darse cuenta si lo que se supone que debe lograr un noviciado se está logrando adentro de la persona si de verdad esa persona está viviendo su etapa y si los objetivos están cumpliendo cuanto mayor sea nuestro celo nuestra ciencia en el sentido de formación cuanto mayor sea nuestro celo nuestra ciencia y sobre todo el don del espíritu en los maestros y en los superiores mejor para detectar cómo está el tema de la formación no como es de la pedagogía exterior y la pedagogía interior si no vivimos las etapas si las vivimos incompletas si hacemos trampa los que nos estamos formando o si tenemos demasiado afán los que somos formadores terrible para la iglesia porque muy pronto va a venir una espantosa disonancia porque sucede la disonancia porque la persona no vivió su proceso interior supo pasar agachada que nadie se dé cuenta que nadie se dé cuenta que nadie se dé cuenta hermana ¿está dispuesta a profesar? si si estoy dispuesta que nadie se dé cuenta que nadie se dé cuenta entonces está pasando escondida está pasando agachada que nadie se dé cuenta ya me dieron los votos mañana es tengo que lograrlo tengo que lograrlo hice mis votos bien bien voy bien pero la persona está escondiéndose la persona se esconde para ir pasando agachada ir pasando agachada 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 hasta que al final levanta la cabeza ahora si soy profesa perfecto ahora si ahora si puedo mostrar lo que soy pasó agachada terrible y ahí viene la disonancia y en la disonancia es donde nosotros en vez de hacerle un gran bien que podríamos hacerle al pueblo de Dios le hacemos un daño terrible si usted recuerda las primeras palabras del papa francisco hablando a los religiosos era él dijo en esa primera intervención siempre he asociado la vida religiosa con la alegría entonces se encuentra uno la hermana nombre de usted hermana amargada y la alegría donde le quedó la alegría no hablemos de eso por favor ve quiere decir que la persona quedó profundamente incompleta gravemente incompleta porque sucede la disonancia porque uno deformador uno deformador uno deformando digamos primero caso del formando uno deformando se escondió se escondió aquí agachado yo soy simplemente la hermanita piadosa sonreír 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 en caso de duda genuflexión y ahí me fueron dando los votos me fueron dando los votos me fueron dando los votos hasta que me nombraron economa general o cualquier otro cargo no tengo nada contra las economas pero a veces las cosas fallan por parte del instituto que falla en el instituto hay dos fallas una ya la mencioné el afán que hacemos nos estamos quedando sin vocaciones que hacemos entonces aplican de una mala manera de una mala manera porque se puede entender bien pero estos aplican de una mala manera el texto del evangelio vayan a los cruces de los caminos y traigan lo que sea entonces uno le pregunta a algunas hermanas y usted de que grupo es yo soy del grupo de lo que sea porque dice eso porque ese año recogieron lo que se pudo sacaron de debajo de las piedras nos metieron al noviciado nos dieron la profesión el afán oígame esto la iglesia nunca puede tener prisa nunca la única prisa válida es la prisa en el servicio a Dios que requiere que sea el mejor servicio entonces esas prisas de que cuidado nos quedamos sin vocaciones esas prisas de que está pequeño el grupo hay que agrandarlo esas prisas de que no le pongamos tanto problema pasela 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 y luego vienen las disonancias eso es culpa del instituto religioso por la prisa y otra culpa que tiene el instituto religioso y esta culpa recae sobre los maestros y los superiores es cual la otra culpa es falta de estructuras que garanticen los procesos entonces uno tiene que concentrarse en una comunidad religiosa uno tiene que concentrarse en que cada una oiga cada una de las hermanas o hermanos obviamente si fuera el caso cada una de las hermanas reciba los elementos fundamentales el instituto tiene que asegurarse de no tener prisa y de dar los elementos fundamentales tiene que asegurar eso y que son elementos fundamentales que la fe católica esté íntegra eso es lo primero y hoy no se puede dar por descontado hay comunidades religiosas que han perdido el horizonte de la fe tristemente son parientes mías una comunidad de dominicas en california tenían un colegio y entonces dijeron como aquí llegan algunos niños y niñas que son musulmanes que son hindúes entonces vamos a quitar todos los cristos todas las vírgenes todas las imágenes para no ofender a nadie porque en lo que ellas creen ya no es en la plenitud humana en el evangelio de cristo ellas ya no creen en eso perdieron la fe hay comunidades que están perdiendo la fe entonces que el instituto de lo que tiene que dar significa que el instituto en primer lugar asegure la plenitud de la fe católica con todos sus mandamientos sus sacramentos y las grandes tradiciones espirituales que bendito sea jesús tenemos eso hay que asegurarlo hay noviciados donde se predica nueva era hay noviciados y hay postulantados donde se les enseña relajación con budismo zen no se garantiza la plenitud católica luego se necesita que la persona entienda lo que son los votos las renuncias pero también las promesas y luego se necesita que conozca acepte y ame el carisma del propio instituto eso es lo mínimo entonces todo instituto tiene que garantizar esos elementos todo instituto plena fe católica verdadera comprensión de lo que son los votos y asimilación del carisma del instituto si el instituto no da los elementos o si el instituto tiene prisa ahí van saliendo unas cuantas profesas ahí van saliendo quedan en la foto todo muy bien hasta que empiecen las disonancias y como empiezan las disonancias empiezan en vida comunitaria empiezan en votos empiezan en muchas cosas día triste en mi vida el día que yo le escuché a una religiosa eso fue en mi país gracias a Dios no era tampoco un poco de familia franciscana día triste en el que yo le escucho a una religiosa en mi país que dice pues puede ser todo lo que quieran de la obediencia pero yo tengo mis derechos humanos ay cuando yo escuché eso dije gravísimo si se salva esa vocación tardará años 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 en recuperarse está fracturada completamente una mujer que pone de un lado los votos y de otro lado los derechos humanos y los pone a pelear por supuesto para que ganen sus que ella llama derechos humanos no ha entendido nada nada de vida religiosa bueno todo esto que hemos dicho que es que el proceso de Cristo tiene que vivirse en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros el proceso de Cristo y que es muy peligroso oígame muy peligroso saltarse etapas dejarlas incompletas la mayor parte de las personas que están llegando a nuestras comunidades requieren caminos largos y hondos de sanación procesos serios de sanación usted no crea que porque la hermanita tiene los ojos en la cara y camina para el frente ya no detrás de esos ojitos y detrás de ese caminado y por dentro de ese hábito hay una mujer y esa mujer tiene su historia y en esas historias muchas veces hay heridas hay vacíos hay rupturas se ve bonita con su hábito es muy formal muy especial muy buena persona todo lo que usted quiera pero ha vivido un proceso real de sanación de que familia viene ella bueno es un poco complicada la historia como dice facebook it's complicated si es complicado no quiere decir que no pueda ser lo que quiere decir es vamos a ver como están los procesos de sanación y luego como están los procesos de instrucción hay que ver como están los procesos de instrucción para ver si luego vendrán los procesos de que de compromiso todo esto quiere decir que lo de las etapas que hemos mencionado de cristo todas estas etapas que hemos mencionado tienen que darse en cada uno de nosotros pero les dije que tenía dos implicaciones una era la implicación interior y la otra en cada uno de nosotros más bien digo la implicación personal y otra la implicación comunitaria aquí llamamos implicación comunitaria quiere decir que la iglesia también en su oferta en su servicio al pueblo de dios la iglesia también tiene que vivir estas etapas entonces en medio de todos los carismas que hay en la santa iglesia nuestro servicio al pueblo de dios siempre va a requerir estas tres etapas encuentro cierto disipulado y misión entonces si usted está por ejemplo en un colegio vamos a suponer una hermana que trabaja en un colegio la hermana es directora rectora aquí que palabra se utiliza directora vamos a suponer que la hermana es directora de ese colegio que debe pensar esa hermana esa hermana que asistió a la jornada de formación en la casa general de las franciscanas de la inmaculada concepción ella tiene claro el mapa que es lo que yo debo hacer como directora de este colegio yo debo facilitar que haya procesos de encuentro procesos de disipulado y procesos de misión esa va a ser la parte nuestra pero de eso no tenemos que hablar todavía porque eso es lo que corresponde al final por ahora necesitamos hablar de cuáles son los ejemplos bíblicos que nos muestran estos procesos porque esto no lo podemos dejar abstracto esto toca verlo en los textos bíblicos que son muchos y muy importantes en esos textos bíblicos ahí vamos a encontrar la profundidad de estas palabras por ahora quédese usted con ese mapa que espero que le guste yo en todo caso lo preparé con mucho cariño y quedaría muy frustrado muy triste me sentiría muy mal bueno eso no es importante lo importante es que el esquema usted vea que esa fue la manera como obró Cristo encuentro disipulado misión y que es lo que yo tengo que vivir entonces sanación instrucción y compromiso y que es muy mal negocio saltarse cualquiera de esas etapas ¿por qué? porque lo que queda incompleto esas cosas que quedan incompletas esos vacíos esas grietas no se solucionan usted habrá visto lo que sucede cuando hay una grieta en un edificio si usted mira que hay una grieta en la parte de abajo del edificio y usted mira hacia arriba la grieta está más delgadita o más ancha se pone más ancha entonces usted se da cuenta que cuando queda una grieta porque su formación fue deficiente queda una grieta porque usted nunca habló un problema que usted tiene con la autoridad hay personas que tienen un problema con la autoridad son personas rebeldes sin causa rebeldes a toda costa su primera pregunta es ¿quién es el superior para pelear con él? siempre tiene una pelea con el superior tiene una pelea ahí pendiente y una amargura y una cosa ahí adentro adentro no lo ha solucionado ¿de dónde viene eso? conflictos que tuvo con su papá es una cosa que viene desde la familia una grieta usted sigue por el edificio la grieta no se adelgaza la grieta no se junta la grieta se empeora cuando usted llega al cuarto quinto sexto piso ya esa grieta es grande se le puede caer la pared entonces es importante que nos demos cuenta que hay que solucionar a tiempo las cosas ¿qué otra conclusión hemos sacado? que es muy peligroso eso de estar pasando agachado yo quietecito yo calladito yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo ya casi llegan los votos siguiente etapa listo ya lo logré ahora siguiente etapa la vida religiosa no es una carrera de resistencia es un llamado de amor un llamado de amor y el Dios que te llama te da te da todos los elementos entonces hay vocaciones que son forzadas ya lo logré casi no logró superar a esa maestra pero lo logré yo pensé que se iba a dar cuenta pero no se dio cuenta entonces a base de esconderse a base de astucia a base de agacharse y eso teniendo en cuenta que muchas son bajitas pero de todas maneras se agacha se agacha más entonces bajita y se agacha eso es lo que llaman low profile perfil bajo nadie se fija en mi yo aquí risa por aquí risa por allá si madre si madre si madre si claro claro que si madre como usted diga madre lo que usted diga cuando quiera no hay ningún problema y mientras tanto estamos produciendo disonancia disonancia un ruido fastidioso y dañino entonces los religiosos vamos a hacer la música de Dios o vamos a hacer el ruido del infierno la gente más corrupta la gente que hace más daño no son los de fuera que dijo Benedicto al poco tiempo después de su renuncia dijo es que los principales enemigos de la iglesia no están afuera somos nosotros los consagrados los sacerdotes para que todo lo espantoso que le sucedió a Cristo le llegara se necesitó la traición de uno de los suyos por eso dice el salmo eres tú mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad juntos íbamos por la casa de Dios ese es el que hace más daño ese y eso somos nosotros entonces la capacidad de bien del sacerdote es algo asombroso lo que puede hacer un sacerdote pero el daño que podemos hacer y que en algunos casos hemos hecho porque ustedes no están hablando con una persona inocente yo por algo tengo que confesarme no eso no es maquillaje entonces a mi me duelen mis pecados sobre todo mis pecados ya de religioso y de sacerdote porque porque soy consciente de que eso es una puñalada terrible en el cuerpo de la iglesia uno tiene que ser muy humilde y pedir mucha misericordia y también confiar en la misericordia no nos vamos a enloquecer pero el daño que nosotros podemos hacer es terrible con nuestra disonancia y todo empieza porque uno se esconde porque uno se cree astuto porque uno ha hecho de la vida religiosa un objetivo personal es algo que yo voy a lograr sea lo que sea caiga quien caiga lo lograré así no es siempre ha de ser nuestra vida religiosa un don precioso que recibimos con gratitud infinita y que recibimos con santo temor por aquellas palabras de San Pablo es un tesoro pero está en vasijas de barro entonces hay que tener una gran humildad un santo temor y pedirle a Dios que día tras día nos lleven un camino de conversión y de esa manera la misión de Cristo el propósito de Cristo el objetivo de Cristo se puede cumplir en nosotros gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y al Espíritu Santo de los que sepulso para hermoso y al Espíritu que sepulsa de Dios